Bueno, bienvenidos nuevamente, estamos aquí hablando con los profesionales. Y hoy estamos desde un lugar muy lindo, en un pueblito que queda a 15 a 20 minutos de Edmonton. Es en Spruzgrove. Y bueno, estamos aquí en Dulce, México. Tienen una panadería muy deliciosa y aquí estoy con Jorge Hurtado. Bueno, tú informas a la comunidad acerca de la diversidad de trabajos, de todo lo que a la comunidad le interesa. Tu canal se llama Estilo de Vida JH. Estilo de Vida JH, para que lo busquen en YouTube. Hay información acerca de las diferentes actividades que a los latinos nos interesan. Y bueno, hoy estamos aquí precisamente para hablar con uno de los profesionales, que soy yo misma. Y por eso Jorge nos va a estar ayudando acá. Porque muchas veces simplemente tenemos como ese concepto de que el realtor es el que muestra las casas. Pero eso es hasta ahí. Bienvenido en todo caso al programa y gracias por estar acá. Gracias, Mónica. Antes que nada, me gustaría que por favor nos dijeras un poquito de tu trayectoria y aparte, ¿qué es un agente inmobiliario? Bueno, y eso es bastante interesante porque era lo que te decía. Muchas veces creemos que es simplemente la persona que va y muestra casas y ya. Yo llegué aquí a Canadá en el 2000, un poquito ya de años. Entonces, llegué aquí con mi familia y la primera licencia que saqué fue la licencia de asesor financiero. Empecé con todo lo que es ayudarle a las familias y que era lo que es el real estate o las propiedades. Y de ahí, en el 2005, 2004, saqué la licencia en Ontario de propiedades. En el 2012, me vine para acá para Edmonton y desde ahí estoy también ayudándole a las comunidades en lo que es el real estate. Fíjate que yo tengo una duda. Por ejemplo, ¿cuál es el valor agregado que aporta un agente inmobiliario? Por ejemplo, una persona podría ir directamente con, no sé, si quiere comprar una casa o rentar una casa, puede ir directamente con las personas y hacer trato entre ellos. Entonces, ¿en dónde entra el agente inmobiliario? ¿Qué aportan? ¿Cuál es el valor que ustedes aportan en esa transacción? Listo. Y eso es lo más importante que yo quiero darle a conocer a la gente. Porque no es solamente que nosotros vamos y mostramos y como tú dices, sí, yo podría ir y ver aquí y ir a la casa. Pero una de las cosas más importantes es lo que nosotros llamamos la representación. Pongamos el ejemplo, tú cuando vas a comprar una casa, puedes comprar una casa usada o una casa nueva. Entonces, tú vas a esa propiedad que es nueva, que es lo que llamamos aquí en Alberta un show home. Y cuando entras ahí, esa persona está representando los intereses del dueño de esa propiedad, que es un builder, que es un constructor. Y de la misma forma, ella te tiene que decir la verdad, pero no tiene que decirte nada más que tú no le preguntes. ¿Ok? Entonces, tú llegas allá. La compra de vivienda es un proceso muy emocional. Es donde tú vas a llevar a tu familia. Es ese lugar donde tú vas a desarrollar el crecimiento de tus hijos, donde tus hijos van a llegar a... Entonces, es muy emocional. Y cuando tú llegas a esa casa, te enamoras. Te enamoras del olor, te enamoras de los adornos, te enamoras de todo lo que hay alrededor. Pero hay muchos factores que tú debes de considerar. Bueno, listo. Tengo el presupuesto que eso te va a ayudar a un morgios advisor. Y puede que lo tengas o puede que no lo tengas. Pero todos los factores adicionales es, por ejemplo, el baño donde está, qué es lo que influencia, qué es lo que tú quieres en tu familia. ¿Cuál es la dinámica de tu familia? Una de las cosas que ellos hacen es dejar que no haya nada personalizado. Entonces, tú te puedes imaginar tú viviendo ahí. Y una de las cosas que nosotros hacemos es darle como esa parte, quitarle la emoción, porque nosotros no tenemos ese apego. Sino que antes de ir a esa casa, yo me voy a sentar contigo y con tu familia y ver cuáles son esas cosas que son importantes para ti. No solamente el presupuesto, pero qué es lo que están haciendo tus hijos, qué es lo que hace tu esposa. O si tú eres una persona soltera, cuál es tu futuro, qué es lo que quieres. Porque una casa no es lo mismo que cuando tú estás rentando, que tú rentas y haces un contrato por un año. Y al año, pues, si estás bien ahí, te quedas, te van a subir la renta, pero te vas a, te puedes mover o no y no tienes qué hacer. Aquí es donde tu familia va a crecer. Aquí es el lugar que si tienes niños pequeños, entonces, ¿qué va a pasar con los niños que hay alrededor? ¿Quiénes van a ser esas compañías? ¿Cómo es todo? ¿Cómo va a ser todo alrededor? Si yo tengo carro, si no tengo carro. Todos esos pequeños detalles que tú no lo sabes, porque uno no puede preguntar, y con lo que te decía al principio. En esa representación, ellos no te tienen que decir todas esas cosas, sino que responden a tus preguntas. Pero uno nunca puede preguntar lo que no sabe. Y hay muchas cosas que tú sí quieres, pero lo quieres más a nivel, quiero la cocina aquí, quiero la cocina grande, quiero esto, quiero lo otro, pero hay muchos otros factores que cubren todo lo que es la compra de esa vivienda. Eso es lo que es la parte de la representación. Lo otro es empezar a coordinar todos los... Por eso es que me gusta a mí este programa donde conversamos con los profesionales, porque el Real Estate es como el que amalgama a todos los profesionales, porque es un proceso un poco complejo, es un proceso de bastante estrés, en los cuales detrás de bambalinas, como decimos nosotros, hay muchas cosas que ir arreglando. Hay que ver, por ejemplo, si en tu presupuesto no es solamente esa casa nueva que tú puedes tener, sino de pronto una casa que ya esté usada, donde no le vas a tener que invertir unas cosas de entrada, sino que vas a poder ya disfrutar de tu casa. O si en tu presupuesto no está el tener esa casa nueva, de pronto podemos ir por una casa más usada, en las cuales tú puedes hacer algunos arreglos. Entonces, es balance lo que ayudamos nosotros como agentes de propiedades. Es un balance a la familia, es un balance al presupuesto, y es un balance a todo lo que influye en ese proceso de compra. Claro, entonces tú cuidas los intereses de tu cliente, ¿no? Porque como tú dices, uno no tiene ni idea en lo que se está metiendo cuando compra una casa, por ejemplo. Y déjame contarte una experiencia que yo tuve. Yo cuando llegué aquí a Canadá, pues se me hizo muy complicado encontrar una casa para rentar, ¿sabes? Como newcomer. Es muy difícil. Antes me dicen que era más sencillo, pero últimamente te piden demasiadas cosas. Reportes crediticios, que conozcas referencias. Y si uno va llegando, eso se complica. Entonces, fíjate que yo ahí en Toronto busqué a un agente inmobiliario y, la verdad, una persona bien comprometida. Le agradezco porque él no se rindió. Él iba por mí y en su carro íbamos a ver muchas propiedades para rentar. Y algunos dueños de casa, pues, obviamente no aceptaban, aunque eso está prohibido, te lo disfrazan de otra manera. Te dicen que ya se rentó o te ponen otros pretextos. Pero la realidad de las cosas es que no cumples con los requisitos, ¿no? Entonces, él siguió buscando, buscando y buscando hasta que encontramos una propiedad donde dijeron, ok, va. Era una casa compartida. O sea, en la parte de arriba iba a vivir una familia. Nosotros en la parte de abajo. Pero lo que me llamó mucho la atención, lo que tú dices, de que ustedes cuidan los intereses de los clientes. Entonces, al momento de firmar el contrato, en el contrato había una cláusula donde decía que yo me iba a hacer cargo de cortar el césped y de remover la nieve. Pero yo nada más. En la parte de arriba, ¿no? En la parte de arriba, no. Y eso no es justo. O sea, se supone que es compartido. Entonces, esa cláusula le llamó la atención. El dueño de la casa tenía su propio agente. Entonces, entre los dos agentes estaban haciendo la negociación. Y le dijo, ¿sabes qué? Esto no está bien. No es justo para mi cliente. ¿No? Entonces, se arregló esa parte y ya quedamos en que un mes yo, un mes la otra familia y así nos íbamos a turnar. Y eso me gustó mucho. La verdad, vi el nivel de compromiso de mi agente inmobiliario. Entonces, yo creo en lo personal que ese es el valor agregado porque uno no sabe en lo que se está metiendo muchas veces, como tú dices. Entonces, ¿qué mejor que ir con los expertos? Tú ya tienes ¿cuántos años de experiencia aquí? Veinte años. Veinte años. Veinte años. Veinte años. Entonces, ¿puedes decirnos cómo podemos nosotros escoger un agente inmobiliario? Bueno, eso es bastante importante porque es esa persona en la cual tú vas a poner, sí, puede ser para la renta o puede ser para comprar una de las mayores inversiones que tú vas a tener en tu vida. Entonces, una persona que tenga experiencia, ¿sí? Yo no digo que los agentes nuevos no vayan a ser valiosos, pero a medida que vos vas pasando a través de los años, vas teniendo esa capacidad de saber cuáles son los puntos críticos. Sí, en el entrenamiento te dan muchos de los puntos críticos, pero a través de la experiencia es que tú ves. A pesar de que el negocio de venta y compra de propiedades no es lo mismo en este momento que lo que hace veinte años. Cuando yo empecé no había GPS, eran de esos mapas de libros y bueno, en Toronto, la ciudad crece bastante, en Toronto, Mississauga, que era donde yo me movía y cuando tú llegabas, bueno, ya la calle que se suponía que estaba acotada ya sigue. Y bueno, todo ese tipo de cosas. Ahorita el negocio es diferente y eso es una de las cosas. Que esa persona sea muy buen oidor porque tiene que descubrir tus necesidades. Que esa persona sea una persona que se ha estado entrenando, no solamente la parte de real estate, pero que conozca el área. En este momento hay muchos de los agentes de Toronto que se están viniendo para acá o que están tratando de vender propiedades acá, pero no conocen las áreas. Entonces es importante. Yo fui un agente en Ontario, pero también Ontario ha crecido mucho y sería como yo decir, voy a ir a vender propiedades allá cuando todo ha cambiado. Sí, a veces yo creo que tú debes de conocer exactamente el área, a qué distancia están las escuelas, dependiendo de quién te va a comprar la propiedad, si pasa una vía del tren. Entonces es importante porque son cosas que el dueño no te va a decir, sino que ya cuando estés adentro de la casa vas a decir, oye, qué ruido hay aquí, ¿no? Sí. Entonces, qué interesante, Mónica. Todo lo que afecta es que son muchas cosas, como tú mencionas, que si la carrilera del tren, cuántas salidas tiene esa área, porque como las áreas van creciendo, puede que en ese momento tú entres y ves el área está creciendo y sobre todo las casas nuevas, va a tener transporte, no va a tener transporte, sí, transporte público, cómo llego a la ciudad, cómo no llego a la ciudad, los niños van a tener transporte. Todo ese tipo de cosas son detalles que tenemos que tener muy en cuenta y muchos más. Oye, ¿qué tips puedes dar para escoger una propiedad? Bueno, no hay una propiedad única para todo el mundo. Hay una única propiedad para cada persona, precisamente por lo que estábamos hablando. Es muy distinto y yo tengo el programa de Tómate un Café con Alejandra y Mónica y nosotros siempre decimos, es un caso, cada caso es un caso, porque cada familia es diferente y cada prospecto es diferente. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es, ¿cuál es el estado de su familia o de usted como individuo en este momento? ¿Cuáles son sus proyecciones? En eso, en estas dos, en todo caso tenemos que tener en cuenta cuánto usted puede acceder y cuáles, porque muchas veces te pueden calificar de acuerdo a eso, aquello, por una cantidad. Pero si tú estás proyectando que en un año tú te quieres dar un año sabático, por decir cualquier cosa, o te vas a ir a la universidad o vas a improvisar el estudio que tú tienes en este momento, entonces todo ese tipo de cosas la analizamos, a pesar de que tú tienes esa calificación por medio de un agente de hipotecas, todos esos factores, si tienes hijos, si no tienes hijos, si tú prefieres una casa nueva porque tú definitivamente no sabes arreglar nada y no quieres arreglar nada, o si tú eres un handyman y quieres meter, pintar, cambiar el piso, todo ese tipo de cosas son importantes. Si tú manejas, si tú no manejas, son pequeños detalles. O sea, es como armando un rompecabezas. Ok, sería como conocer a profundidad las necesidades que a veces el mismo cliente ni siquiera sabe que tiene. Y tú, por lo que escucho, tú te tienes que encargar de encontrar, identificar esas necesidades. Sí, sí. Porque si no, al rato va a ser una pesadilla para el cliente y seguramente te va a estar reclamando, ¿no? Sí. Y sobre todo en este momento que hay tanta presión porque como hay, el mercado de venta de propiedades está bastante, bastante, como llamamos nosotros, caliente. O sea, está muy activo. Entonces, muchas veces tomamos esas medidas. No, yo quiero esa casa, yo quiero esa casa. Entramos a una competencia y subimos el precio, posiblemente, de esa casa, donde de pronto en algunos años va a tener el valor, pero es importante que oigamos lo que también tenemos que decir. Sí, muchas veces hay que subir el precio, pero hasta dónde. Claro. Bueno, Mónica, no sé si quieres agregar algo más para ya cerrar con el video. Bueno, no, es muy importante, suscríbase en el canal. Estamos siempre dándole información que es para tu propio beneficio y estamos, es para servir a la comunidad. Estamos hoy aquí desde Dulce, México, y estamos en una de las poblaciones cercanas de Edmonton. Cualquier información que ustedes quieran, por favor, comuníquense conmigo o a través del canal de Jorge y estamos es para servirle a la comunidad. Bueno, no olviden suscribirse, darle like al video y compártanlo, por favor, para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en la próxima.